Hola, esto es lo último en entretenimiento del mundo de la farándula. Bienvenido a su canal de confianza, Telefarándula. Las lágrimas y el enfado de Guillermo. Su entorno habla como nunca sobre Harry, Kate o Carlos. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. El príncipe Guillermo está a punto de cumplir 40 años. Lo hará el próximo 21 de julio mentalmente preparado para asumir su futuro papel como rey. Todo fluye en ese aspecto. Su núcleo familiar con Kate Middleton y sus hijos es sólido. El entendimiento con su padre, el príncipe Carlos, y su abuela, la reina Isabel II, es excelente. Solo hay una piedra en el camino que no le permite avanzar con total paz. La tensión existente entre él y su hermano, el príncipe Harry. El vínculo que antaño les unió continúa roto. Por si hubiera dudas de hasta qué punto, los amigos más cercanos del príncipe Guillermo se han esplayado largo y tendido con Rebecca Inglis, la editora jefe de realeza del medio británico Daily Mail, ofreciendo declaraciones sin precedentes sobre los hermanos que desvelan el nivel de preocupación y tristeza al que el distanciamiento con Harry está provocando en su hermano mayor. Alterna entre el llanto por lo que ha perdido y sentirse muy, muy enojado por lo que ha hecho su hermano, confiesa una de las fuentes. Él realmente ama a Harry y siente que ha perdido a la única persona que, además de su esposa, puede entender la extraña vida de todos ellos. Pero cree que hay cosas que simplemente no se hacen y Harry ha cruzado esa línea al 100%. Ante la pregunta de si creen que Guillermo podrá reparar alguna vez su vínculo con Harry, otro de los amigos cercanos del príncipe contesta que, esa es una pregunta difícil de responder. La verdad es que tienen que volver a encontrar algo en común. Pero para hacer eso, ambos tienen que admitir su culpa y es bastante obvio que uno de ellos se niega rotundamente a hacerlo. Guillermo también tiene muchos principios y cree que Harry se ha pasado de la raya. Ha lanzado acusación tras acusación, sabiendo que el silencio es la única opción de la familia porque no quiere verse arrastrada a una pelea pública, de insultos. Guillermo ha visto lo molesto que ha estado su padre por todo esto y le duele. Él es absolutamente alérgico al drama, pero Harry se ha asegurado de que la ropa sucia de la familia se airee a escala mundial. Creo que se encontrarán en una mejor posición en el futuro, pero no ahora. Ha pasado demasiada agua bajo el puente para que las cosas vuelvan a ser como antes. A decir verdad, Guillermo piensa que Harry ha sido absorbido por un mundo extraño y que no hay nada que pueda hacer al respecto. Pero él quiere que Harry sea feliz y si deja de tirarles polvo a la cara, entonces tal vez encuentre una manera de perdonar y olvidar. Otra de las fuentes consultadas tiene esperanza en esa reconciliación y asegura que Meghan Markle lo complicó todo. En realidad, Guillermo siempre ha sido muy protector con Harry y tiene muy poca tolerancia con las personas que le faltan el respeto. Creo que le dejará la puerta abierta para siempre. De alguna manera, no es como si nada de esto fuera una sorpresa. Harry siempre tuvo preocupaciones sobre la vida dentro de la familia real. Y en retrospectiva, la presión que se les impuso a él y a Guillermo, viviendo y trabajando juntos como una especie de dúo dinámico, supuso una enorme tensión en su relación. No tenían espacio para respirar. Pero Meghan lo complicó. Harry tenía que elegir un bando, y solo había un bando que iba a elegir. Pero también le resulta imposible creer que haya algo que estos dos hermanos puedan decir el uno del otro que, signifique que nunca vayan a encontrar una manera de reparar las cosas. Eran demasiado cercanos y han pasado por demasiado juntos para que eso suceda. ¿Quieres más contenido como este? Dale a like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. ¡Gracias!